San Joan d'Alacant lleva tres años viajando a Fitur para enseñar todo lo que ofrece al turista este municipio de la comarca del Alacantí. En el primer año en el que estuvimos de manera oficial en Fitur llevamos nuestras fiestas, como parte de la que estamos muy orgullosos de San Joan. El segundo año llevamos lo que es el patrimonio natural y el patrimonio arquitectónico de nuestro municipio, con esas más de 30 fincas de la burguesía del siglo XIX y siglo XX que todavía quedan en pie, muchas de ellas que se pueden visitar. Este año hemos ido con otro gran patrimonio, esta vez inmaterial, como es el tema gastronómico. Sin costa, pero con una oferta amplia, turismo complementario y familiar que nada tiene que envidiar al de sol y playa. No tenemos el ansia de competir con una playa de San Juan o con un El Campello o con Benidorm, porque realmente no tenemos esa potencia. Somos un pueblo que además somos de interior, no tenemos costa. El término municipal se nos queda a 600 metros de la costa, pero sí que es cierto que tenemos una oferta complementaria, sobre todo para público familiar y gente que quiere un poquito más de tranquilidad en sus vacaciones, que es una oferta muy, muy, muy completa, tanto a nivel de ocio como a nivel de restauración. Y eso es lo que estamos intentando ofrecer cada vez que vamos a Fitur. Y en esta, la 40 edición de la Feria de Turismo, demostraron la riqueza de la gastronomía sanjuanera, con un show cooking en IFEMA. Ha sido una apuesta bastante fuerte en la que hemos tenido la colaboración de un recién llegado a la hostelería sanjuanera, como es la finca Santa Lucía, que está entre Santa Faz y San Joan, que hicieron un show cooking súper chulo el viernes por la tarde. Un show cooking que tuvo tanta aceptación que luego el técnico de turismo se pasó toda la tarde informando gracias a la oferta que tiene San Joan, gracias a esa demostración con unas colas de rape estupendas. San Joan ya planea cómo seguir aumentando el turismo de la localidad. Sus fiestas, la gastronomía y el patrimonio cultural han sido por ahora su mejor aliado.